Un detector de ovnis, eso dice la policía de Nueva Jersey, que descubrió en un bosque. Y ahí van a ver el aparato que descubrieron. Constaba de unos cables de auriculares conectados a un bloque de madera y una lata de sopa. Bueno, pues lo más sorprendente de este caso es que se trata de una broma de la policía local, que encima lo comparten sus redes. Algo que no ha hecho mucha gracia a los seguidores del fenómeno ovni, porque consideran que quita, que resta seriedad a un tema, a un asunto que el propio Pentágono califica como de seguridad nacional. Gracias por ver el video.